Música Son tres camiones equipados como un aula con toda la tecnología, lo último que hay, tiene tres plasmas, tiene un servidor de conectar igualdad, un rack con treinta computadoras que es lo que constituye el aula móvil, dos proyectores, pantalla interna, pantalla externa y un escenario desmontable, torre de sonido, torre de luz, todo lo necesario. En este caso, en Correo en Suárez somos once, pero los equipos se van armando en base a lo que las localidades nos reclaman, más que reclaman, nos solicitan. Por ejemplo, hay talleres de todo lo que te puedas imaginar, desde origami hasta biblioteca, percusión, música con caja, hay de todo. Trabajamos con todos los niveles de las instituciones educativas, desde jardín hasta adultos mayores, escuelas de adultos, escuelas de recuperación, centros educativos complementarios, escuelas especiales, inauguramos con todos, público y privado. Nosotros lo que estamos haciendo, eso es también muy relativo a lo que la localidad necesite, nosotros nos adaptamos mucho a lo que la localidad tiene. Si bien nosotros tenemos formatos previstos, cantidad, duración, etc., nos adaptamos a lo que la localidad requiera. Por ejemplo, ayer nosotros estuvimos funcionando como cine, dentro del aula estuvimos proyectando capítulos de Zamba durante el desfile. Como no éramos fundamentales y muy importantes, lo único que hicimos fue eso, estar presentes con el cine móvil, que si bien en esta ciudad hay cine, en otras es algo que no existe, no hay por la cantidad. Nosotros, como Ministerio de Educación, solo para este programa estamos controlando siempre docentes y a su vez, como trabajamos no solo con la educación, sino también con el arte y la cultura, también contratamos muchos artistas. Nosotros laburamos en una mezcla muy particular, que creemos que es la mezcla que no está teniendo la escuela hoy dentro de la escuela, que es lo que tiene que ver con el juego, nosotros trabajamos mucho a través de la recreación, nosotros trabajamos mucho a través del arte. Y en esa mezcla entre recreación y arte, es donde tenemos docentes, profesores, recreólogos, y artistas de todo tipo, músicos, artistas plásticos, clowns, actores, titiliteros, siempre mezclamos, cuanto más mezclado es nuestro equipo, más diverso va a ser lo que podamos ofrecer. Y eso es lo que tratamos de llevar a todos lados. Si bien hay talleres de educación, por ejemplo cuando hacemos talleres de capacitación para docentes, con las netbooks de Conectar Igualdad, es totalmente educativo, siempre tratamos de hacerlo de alguna manera artística. Hacemos, tratamos de trabajar con audiovisuales, hacemos stop motion, que es una técnica de cine, o tenés talleres directamente como mural, que acá en Correnes Suárez no trajimos, pero tenés talleres como mural, donde los chicos pintan un mural que queda en la ciudad. Hoy 7 de agosto trabajando con escuelas, mañana 8 de agosto trabajando con escuelas, y el 9 nos vamos para Guangueler. En Guangueler estamos un día, y de ahí seguimos un bahuaminito. Vamos a estar trabajando en lo que es el horario escolar, que viene a ser 8 y media de la mañana, hasta las 5 de la tarde de corrido, y si el clima nos acompaña, dependemos del frío, de la lluvia y de eso, la idea es montar el escenario, como está acá en Correnes Suárez, y brindar espectáculos locales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!